Metro del centro, Gaby Guizamón. Viene pelota por el sector izquierdo, la va tomando Maciel. Allí viene con la marca encima, se perfila, viene sacando un centro. Atención para Santiago de Guizamón. Gol, 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 gol. 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 Del negro, del negro, del negro, del negro. La aguantó Maciel, la aguantó Maciel con la marca. Tiró un centro forzado y apareció Santiago de Guizamón en el área para sacar un remate de zurda que le salió justito a la base del parante derecho sin que Grosso pueda hacer absolutamente nada. No, 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 no he porqué. I presto. I presto. I presto.